El atacante mexicano Irving Lozano fue titular, aunque salió de cambio en minuto 78, en la victoria de PSB por 4-0 ante Peck Zuoye, en duelo de la jornada 28 de la Liga de Holanda. El cotejo inició con falta de orden en los dos equipos, no fue hasta pasar los primeros 10 minutos de juego que hubo una real iniciativa por parte de los locales para generar peligro en el arco rival. Pasadas las acciones de peligro, Zuoye solo buscó no recibir goles, lo cual no lograron por la anotación del holandés Luke Dejón al minuto 24, quien remató de cabeza después de un saque de esquina que cobró el sudamericano Gastón Pereiro. Con el cuadro de los granjeros, adelante en el marcador, las opciones para ellos incrementaron. Chucky Lozano intentó al minuto 35 incrementar la ventaja para su equipo, pero su tiro pasó muy cerca del arco del Zuoye. Para la segunda mitad, las situaciones en el ataque del PSB aumentaron, convirtiéndose en el único equipo presente en la cancha, Steven Bergwijn sería el autor del segundo gol de los locales en donde después de una gran conducción, definió por debajo del arquero. El despliegue al ataque no sería suficiente para PSB, pues buscarían el tercer gol en su cuenta para amarrar la victoria. Luke Dejón se encargaría de anotar su doblete en el encuentro al minuto 77, nuevamente con un remate de cabeza. La goleada para los locales no se haría esperar, Cody Gakpo llegaría a marcar el cuarto gol, pero lo anularían por un fuera de lugar, posteriormente a esto, los granjeros, no se rendirían y el cuarto gol fue por conducto de Don Yelmalen al 90 más 4. Con la victoria, los locales tomaron por el momento, el liderato de la tabla con 70 unidades y enfrentará a Vitesse el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!